Bueno, reglas generales de acentuación. Según dónde va el sonido fuerte, se dividen las palabras en agudas, cuando va en la última sílaba, llanas, cuando va en la penúltima, esdrújulas, cuando va en la antepenúltima y sobre esdrújulas, cuando va por encima de la antepenúltima. ¿Cuándo se acentúan las agudas? Cuando terminan en vocal, n o s. ¿Cuándo se acentúan las llanas? Cuando terminan en una letra que no sea vocal, n o s. Y las esdrújulas se acentúan siempre. Vamos a empezar con las más fáciles, que son las esdrújulas. ¿Alguien me dice una palabra esdrújula? Bien, esdrújula es esdrújula y se acentúa. Otra. ¿Cómo? Cámara. Cámara. Me encanta, hace eso. Cámara. Cámara. Lleva tilde. Otra. ¿Cómo? Murciélago. Pero Batman no lleva tilde, ¿vale? Psicólogo. Venga. Agudas que lleven tilde. Hay un montón. Insulto a porrillo. El mazo de la cabra. Pero, como este vídeo es para niños, vamos a poner camión. Termina en n. Una que termina en s, que lleve tilde. Ciprés. Sin embargo, el plural no llevaría, ¿no? Plural de ciprés es cipreses. Igual que el plural de dvd es dvdses. Y de cedés, cedeses. ¿Qué va? ¿Qué más? Venga. Una aguda que termine en vocal, que lleve tilde. Oíste yo, cristiano. Maná. Maná lleva tilde. Otra más común. Eh, vocabulario. Hay que sacarlo. Venga. ¿Y yo? Menú. Bien. Maná, menú. El maná era el menú de los... ¿No? El menú de McDonald's. El menú McDonald's no lleva tilde. Burger King tampoco. Otra. Hay que lleve tilde. Si te la ponen delante, es fácil. Las ves. Pero imaginártela ya es más divertido. Porque tienes que pensar un poquito. Venga. Ojo, cristiano. Bambú. Y hay una canción de Miguel Bosé. Que dice bambú. Miguel no lleva. Miguel, no. Bueno, Migue. Sí llevaría, ¿no? Hermigue. Pero Miguel no lleva. Venga. Una. Que termine en vocal, que lleve tilde. Tú no vales. Esos dos. Bueno, y este también. Venga. Busca una. ¿Cómo? Sí. Solo hay que pensar. Palabra, palabra. Venga. Pum, 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 pum. ¿Eh? De cualquier cosa, que termine en vocal y lleve tilde. Por favor. Que lleve tilde. ¿Eh? Que lleve tilde. ¿Cómo? Que lleve tilde. Sí. Pose. Bien. Bien. Pfff. Venga, otra. La bici. ¿Cómo? La bici. No, esa es drújula. Tiene que ser aguda y termina en vocal. Miguel. Miguel no lleva porque termina en L. No. Yo hasta que estos dos no me digan una, no paro. Sí que pensad. Nos podemos tirar quito a la mañana. Venga. Tú piensas en un tema. ¿Cómo? ¿Cómo? Pegó. Bien. Pegó. Johnny, falta tú. No. ¿Cómo? Ya. ¿Con salió ti? No. Piensa. Coge un tema y empieza a decir palabra. Sí, pero no es aguda, es llana. Se rompe el dictón. Venga. Yo. Mira una, parece una de las que está aquí. Léela. Camión. Pegó. Maná. Menú. Bambú. José. José. Y otra. ¿Baterías? Por ejemplo. Profe. ¿Baterías? No. Ahí se rompe. También. Venga. ¿Talón? No, porque no termina. Sí, lleva, pero no. Estamos buscando una que termine en vocal. Como José. Bambú. Menú. Maná. Ciprés. No, Ciprés no. Pegó. ¿Un verbo? ¿Cómo pegó? Cayó. Cambió. Todos los que son. Balón. Balón, ¿no? Sí, es aguda, pero termina en N. ¿Y se puede otro? ¿Cuál? Dilo. Dilo. Y un verbo que termine en O. ¿Cómo es ese? Pegó. Un verbo que termine en O. Preterito perfecto simple. Pegó. Metió. Ya está. Se nota en que estás pensando todo el día, Johnny. Se te nota. Metió. ¿Eh? Pegamento. Pegamento, no. Descubrió. Todo eso llevan. Ahora, llanas que lleven tilde. Un, dos, tres, responde otra vez. Césped. Césped. ¿Cómo? Árbol. Venga, otra. Árbol. Ya está. Dos. Dos y ya está. ¿Cómo? ¿Cómo? Bien. ¿Qué pasa? Que dice que Paula no había venido esta semana. Sí. Pero al final el padre la ha castigado. Oh. A ver que se espabila un poquito. Que venga. ¿Cuándo viene? Yo estoy por aquí por la tarde, que venga a las cinco. Vamos a hacer cositas tranquilitas. Vale. ¿Vale? Ella me ha dicho que tenía que saber la semana que viene. Bueno, pues lo prepararemos, ya está. Que no para de ver, pero que sí que yo tenía que ver. Pero el padre dice, no, pues lo abuelo no te quedas. Se estaba deseando. ¿Y dónde le duele más? Venga. ¿Y arroces? ¿Qué? Venga, otra. ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo? Joder, tío. Cabo en la madre. Está bien, está bien. Cáncer. ¿Contra? No. Cáncer. A ver. Aries, Virgo. ¿Cura? Capricornio. Pero cura con cercano. Pero cura no lleva. Venga, otra. Fútbol. No, baloncesto no lleva. Otra de fútbol que lleva a Tilde. Venga. Fútbolín. Una relacionada con el fútbol que es llana que lleva a Tilde. ¿Qué? Pensad en palabras de fútbol. Patada. Escupitajo. Césped. Hostia, eso no se me ha ocurrido a mí. La ha puesto. Ah, vale. Césped ya la ha puesto. ¿Y yo? Cuando sale el balón por el fondo, ¿qué es? Corne. O sea, de fuerte. Corne. Vale. Ahora los dictongo y eso. Esto es divertido. Ya, ya, ya.